Y ahora como cierre de gana lo tenemos a nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida formalmente acá a Bodi, bienvenido Bodi, ¿cómo estás? Un gusto que estés aquí acompañándonos en el cierre de este glóbulo Así que bueno, bienvenido a nuestra casa, nos encanta siempre tener a cantautores latinoamericanos como en el caso tuyo que nos visitan y bueno, charlamos un ratito y más en épocas tan especiales como esta cuando se llega a fin de año, ¿no? Sí, claro. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Aprovechamos a promocionar el festival, el Dufour Festival que se viene este jueves 2 de diciembre ahí en el Marquí, donde vamos a participar varios artistas, todos hermosos Las principales bandas y solistas de Latinoamérica, que van a estar, digamos, haciendo este festival que era tan esperado, ya que bueno, no se sabía si se podía concretar, pero gracias al Supremo Bueno, esto se ha liberado un poco y están otra vez los grupos y solistas, los cantantes, los músicos de alguna manera pueden acercar justamente su creatividad, su música, no tan necesaria en estos tiempos Sí, y sobre todo después de lo que ya nos pasó a todos, de lo que ya sabemos, de todo este parate que hubo donde, bueno, uno, para mí es vital, para los artistas es vital tocar, componer, crear y estar en ese ecosistema y ante la frenada que hubo el año pasado y la incertidumbre, que no se sabía bien si se volvía, cómo se volvía y cómo iba a pasar, que pasen estas cosas es un lugar, perdón, es un lugar muy lindo para volver a sentir eso esa química que hay cuando haces música, con lo que sea, con el público esas necesidades que tenés como artista de crear, de seguir proyectando, porque se trata de eso Así que, bueno, genial La composición dentro de un músico es elemental, muchos viste que interpretan temas compuestos por otros autores ¿Genera una mejor adrenalina de pronto que uno puede interpretar esa creatividad que puede generar en momentos muy especiales de la vida? Sí, claro que sí, hay distintos tipos de músicos, hay intérpretes, compositores en mi caso, que soy compositor, hay otro universo, es otra dimensión, la parte creativa y compositiva porque tiene que ver con, yo no puedo cantar cosas que, necesito cantar cosas que me pasen a mí no necesariamente personales, pero sí cosas quizás ajenas, pero que sí que me afectan, me conmueven y a partir de ahí, uno se pone a componer, a generar una melodía o a jugar con esa intención y con eso que empieza a pasar del sentir, desde el sentir, ¿no? Y en el momento, bueno, cuando algo te gusta, es como que sea un pedacito o una frase, no importa de dónde te agarres ahí se empiezan a abrir capas dentro de su universo creativo, donde uno empieza a acomodar esas fichas donde, como yo digo, a veces uno empieza a ampliar ese tubo conectado con la fuente donde sale toda esa información porque nadie sabe dónde viene la canción y la poesía Eso se va generando de una manera natural, habitualmente un compositor va interpretando esas cosas que va visualizando en la calle, en su entorno, en lo que le pasa en la vida Y yo creo que hay de todo, a veces uno tiene la claridad o la atención, la concentración de estar en ese momento presente y absorber inmediatamente, que no significa que después se transforme en una canción, ¿no? Pero sí de absorber ese estado emocional y después creo que hay mucho de oficio hay mucho de trabajo de uno, de sentarse y darle y dejarlo y volver a tomarlo y algunas cosas llegan a un lugar, que lo podemos llamar canción y otras cosas son simplemente estados que pasaron como para seguir haciendo crecer o fluir esa conexión con esa fuente, pero tiene la observación y la dedicación Un músico tiene que interpretar realmente lo que vive la sociedad en el momento o por ahí puede distraer para distender la situación de lo que acontece en determinados momentos de vida de la situación de un país, por ejemplo, como lo que pasa hoy en la Argentina como lo que se vive en Latinoamérica o esos hechos fuertes que por ahí uno visualiza que se dan en el mundo, ¿no? En Europa, en Asia, los padecimientos, las alegrías que tiene la comunidad internacional en estos tiempos Y eso yo creo que es inherente a cada músico Hay músicos que estamos más comprometidos con reflejar a través de su arte una situación social X y otros artistas que lo toman como algo más de distensión, de entretenimiento o que sea como algo de un pasar, de un momento En mi caso estoy comprometido, claro que sí, soy una persona sensible y no se me escapa lo que me puede afectar la situación Lo que no quiere decir es que vaya sí o sí a determinar mira, yo estoy, voy por acá o por allá alguna visión de artista de que lo que no me parece que está bien a nivel poético lo planteo en mis canciones Bueno, vamos a escuchar un poco de tu música La gente siempre nos pide eso Bueno, hablen menos y vayan más directamente a la música que es lo que interesa realmente conocer Bodhi, aquí justamente en este mini acústico en vivo en el Globulo Magazine Volvimos para disfrutar de los mejores acústicos de las grandes bandas y solistas de la República Argentina y de toda Latinoamérica en español, en habla hispana, en tu idioma Aquí, Bodhi con vos Quiero tu anestesia para ver Con los ojos del amor Cruzar esa delgada línea de papel En el camino Podré saber por qué Fue tan difícil Si solo era papel Quiero tu anestesia para ver Con los ojos del amor Todo lo que pude decirte lo guardé En un silencio Volgado en la pared Fue tan inmenso Pero no pude volver Y así sacarme la maldición Y así tirar al fuego la razón Y así acercarme un poco más Quiero tu anestesia para ver Quiero tu anestesia para ver Bien, lindo tema La anestesia que hay que ponerle a la vida a veces tal vez Para tratar de transitarlo lo mejor que se pueda ¿Cómo es eso, Bodhi? ¿Cómo se transita la vida dentro del campo de la música? ¿Cómo se va generando toda esta cuestión de ir transitando Dentro de un mundo tan particular? Y no hay una manera Determinada Me parece que uno va buscando Su lugar, su espacio Me parece que es fundamental Seguir siempre la vocación y la pasión Y eso no Eso es algo que necesita una correspondencia Porque esa fuerza que uno le empieza a aparecer en cierto momento de la vida Y después es mucha disciplina Mucho trabajo Y también dejar que las fuerzas misteriosas hagan su trabajo Y siempre estar y siempre ir Hacer música Convivir con la música Tener como compañera de vida la música Es algo muy hermoso Ya sea para uno O para lo que uno genera a partir de esa conexión De esa comunidad que tiene con la música Hay como una luz, una energía muy particular O sea, eso que se genera Estar mancomunado con la interpretación y lo que surge ¿No? Sí, claro Y tiene que ver con lo que te decía antes De que nadie sabe dónde viene la música O la inspiración Entonces tiene como algo, entre comillas, algo divino O que excede a la razón humana Y más allá, cada uno más menos Que lo pueda expresar Eso se siente Eso está Eso está Y creo que la expresión La música como expresión artística Es la que genera una cuestión social muy poderosa Ya sea, te acordás de esta canción O esta canción te hace recordar a tal cosa O vas a un festival Y se produce toda una manifestación de celebración O la música ha cambiado Ha generado movimientos que han influenciado Políticas Momentos culturales Somos música Todos nosotros estamos sonando en este momento Nuestra respiración, nuestro corazón Nuestra manera de hablar Y todo está sonando ¿Ese contacto con la realidad social? ¿Ese contacto con la realidad social de lo que pasa? ¿Genera una mayor concientización de parte de un músico para poder transmitir después e interpretar esas creaciones que van surgiendo? Sí, sí, claro que sí Ha surgido, ha pasado a lo largo de la historia siempre Muchos movimientos que han ocurrido y que siguen ocurriendo en el mundo Muchos estuvieron representados por bandas, por músicos, por artistas Que se plantaron a dar un mensaje A hacer una rebelión a partir del arte Con algo que sentía que su sociedad no estaba aceptando ¿Se da eso otra vez en Latinoamérica justamente por todos estos procesos políticos, sociales, económicos Y por esta pospandemia que se ha vivido? Creo que sí Está más, no sé qué palabra usar Está más barnizado todo Con todo el cambio que tuvo en el mundo Vamos a hablar de Latinoamérica Para mí que cambió más en 20 años que en 200 Hay todo como una situación de que la música y todo el sistema El sistema como el sistema Fue llevando a la música a un lugar O mismo al cine como a través de las series A un lugar casi de somnoliencia O de cosa más fácil Y digerible Y pasatista ¿Se ve con cierta sutilidad? Pero sí Pero sí hay muchos grupos Que siguen muchas bandas Que siguen Bueno, hoy vemos Por ejemplo Todo el nuevo movimiento Que puede ser el trap Con los jóvenes como representantes Ellos están manifestando Una disconformidad con lo que pasa Como que hay un reclamo real Un reclamo clarísimo Claro Esta es mi realidad Y este es mi barrio Y esto es lo que hago Y de esto hablo Hablo de esto No de que estoy enamorado de vos Y ojalá me mandes una carta Claro O sea, hay otra postura realmente Que está muy cercana a la realidad De lo que se vive Y de lo que se padece En estos tiempos Sí, claro que sí Y para mí El artista Tiene que tener ese compromiso Es una opinión personal Por supuesto Pero tiene que tener ese compromiso siempre Porque es una voz Es alguien que Que lo puede manifestar Ese mensaje Y puede llegar A que otras personas Reciban ese mensaje Sin un discurso Un grito Sino a través de la música Claro Y notás vos que se da Esa comunicación Con el público Con los espectadores Que habitualmente concurren A los eventos A los festivales A los shows No, yo creo que ya no tanto No puede fluir tanto No hay tanta carga Yo creo que hoy en día La música No es representante De esos De esas diferencias Que ve el artista Hoy más Un entretenimiento Creo Esto es más Un contenido Los festivales Esto es más Bueno, vamos a pasar el día Más distendido Sí, sí, claro que sí Una onda más Descontracturante Sí, al menos En los grandes eventos En los grandes espectáculos Quizás En lugares En grupos O en el under Sí, todavía está ese fuego Combativo Frente a las cosas Que no están bien Claro Bueno, vamos a escuchar Otro tema Te animás, vamos Vamos a compartir Un poco de buena música Aquí con el Conbody Que nos está visitando En el Glóbulo Magazine Fin de esta edición Del último sábado Justamente del mes De noviembre Para que ustedes puedan Disfrutar Buena música Y buen momento En este fin de semana De El Glóbulo Vamos Dame una mirada Un cuento de ciencia ficción Otra aventura nos dará Cerca y tan cerca está el fin Yo lo vi pasar Lo vi pasar En un desierto caí Y me debo acostumbrar Andar en blanco y negro Y esperar Oír nuevos pájaros cantar Y extrañaré Tu amor No es el lugar Para llorar Llevas de abrigo La fuerza De un huracán De un huracán Bien Se vino el huracán De Boddy aquí En la tarde del Glóbulo Le ponemos una melodía Muy particular a la vida ¿No? El romanticismo Está metido dentro De este criterio De composición Que vos generás Boddy Sí, claro El romanticismo Yo soy una persona romántica Sí, yo estoy enamorado De la vida Tengo una sensación Muy de gratitud Por todo esto Claro que sí ¿Qué ejerce la mujer Por ejemplo En la vida De un intérprete Como en tu caso? O sea Ahí hay una reflexión De esta etapa Que tenemos De la liberación Del feminismo De un poco Interpretar Lo que pretende O lo que quiere La mujer hoy en día ¿Se transfiere eso De pronto En tus Interpretaciones musicales? Mi mamá es una mujer Y todos venimos De una mujer La madre De la naturaleza No sé Me parece que Es bellísimo Lo que está pasando Donde Donde haya todo Todo este movimiento Con tanta deuda ¿No? De esta igualdad Que es una locura Que a esta altura Del mundo No ocurre Esa igualdad Después Como toda impronta Que explota Por tantos Siglos De no tener ese espacio La mujer Por supuesto Que al principio Quizás se va de mambo En algunas situaciones Se pasa de rosca Pero son las fuerzas Son ciclos Hasta que después Se nivela todo Pero me parece maravilloso Sí, claro que sí ¿Ha habido como Una interpretación Diferenciadora Tal vez En esta nueva participación Que tiene la mujer Y que también se da Por ejemplo En el mundo del espectáculo Y de la música ¿No? O sea Como que hay una mayor Participación ¿Le han permitido Integrarse de otra manera? Sí, claro Sí Y por suerte Porque hay artistas Lleno de artistas mujeres Que son maravillosas Y que por no haber tenido Por haber sido tan así Patriarcal Todo No se le dio para el espacio No se le dio para el espacio Claro que sí Exacto Exacto Y es inspirador Es muy hermoso Eso conforma Digamos Por lo menos Dentro del mundo de la música Un nuevo compromiso De los intérpretes De los compositores Como en tu caso Como para darle Lugar O vía libre A nuevas posibilidades De integración Bueno En mi caso no Porque yo siempre fui Siempre hice música Con amigas Mujeres Cantantes O violinistas Pero no Nunca tomé Como algo así Nunca hubo una diferencia Para mí Y siempre sentí Ese poder inspirador Enriquecedor Y esa energía maravillosa Que tienen Que tienen las mujeres Entonces No es que ahora me pasa Porque es Todo el movimiento este Que está tan en boga Eso influenció A partir de todo esto Sino que yo ya lo tenía Previamente Como algo natural Fue un proceso Que vos lo fuiste Acompañando Sin ningún tipo De presión Digamos Eso nunca Ni lo pensé Nunca me lo planteé Está bueno Porque mucha gente Ahora como dice No, no Ahora me siento Como condicionado Es llamativo a veces La interpretación Que le dan Algunos Justamente Este tipo De mensajes Que se quiere Hacer llegar O bajar a la sociedad Sí, me parece Que tiene que Tiene que estar Más basado En la actitud De uno En lo que siente Uno Y no estar Detrás de la zanahoria X De cualquier persona O de cualquier movimiento De cualquier línea política No sé Me parece que pasa Más por algo Que uno siente Que estar pendiente De todas las cosas Que pasan Porque ya Es inevitable Que vamos a estar Rodeados de las cosas Que pasan Más en esta etapa De la humanidad Por la cantidad De conectividad Que hay Y comunicación Pero Se tiene que sentir Porque es arte Y esto Primero se tiene que sentir El arte es fundamental En la vida De un intérprete ¿No? O sea ¿Cómo se va asociando Todo eso Todo el tema creativo Con el arte Con la composición? El arte es fundamental En la vida O sea Desde que El hombre es hombre Hablo hombre Como humanidad ¿No? Sí, sí El arte fue La clave De la evolución De todas las sociedades Y Y digamos Arte puede ser Que yo me quede Contemplando una flor No significa Que tenga la capacidad Para después expresar O dibujar O escribir un libro Está el arte En la sensibilidad De cómo admirar El arte Eso es arte también ¿Un músico Lo tiene más en cuenta Digamos Cuando tiene Una determinada situación Personal en su vida Como para transferirla En la composición? ¿Ese tipo de situaciones? Sí ¿Te ha pasado eso? ¿Lo has experimentado? Sí Sí Me pasa todo el tiempo Y hay algo sanador Entre unas comillas Está bueno eso que decís Porque de pronto Sana la parte Digamos espiritual Del intérprete En este caso Y lo puede transferir Sí Y la transformación La transformación esa De que En una crisis Una crisis X Con un vínculo Sí Que a mí me afectó Y me corrió Del eje Por así decirlo Sí Lo volqué Y lo pude hacer Canción Y transformar en canción Y Y lo más No sé si la palabra Es linda Pero lo más Llamativo Es como Cuando uno se expresa Y termina esa canción La graba Y la suelta La empieza a tocar en vivo Mucha gente empieza A tomarla como propia Pero con otra Interpretación De lo que uno escribió Entonces A cada uno le sirve Como una transformación personal Depende de lo que interprete De esa poesía Es como una gran satisfacción O sea Pude implementar esto Que me ha pasado en la vida Y que veo que otra gente También lo acepta Porque tal vez Pasó por la misma situación O sea Como que toma esa canción Como algo propio Totalmente Sí Y quizás Lo toma diferente A lo que me pasó a mí Pero tenía el mismo grado De tristeza O angustia O felicidad O lo que sea Ese conflicto O esa situación vivida Como que está ahí Plasmada justamente En esa interpretación En esa composición Sí Para el artista Es como un plus Es como Bonus track Que la gente Te cante tu canción Y que se siente Que queda como vida Porque ya uno Para mí Con el solo De poder hacer la canción Ya es Es hermoso Pero cuando trasciende Tu persona Y deja de ser tuya La canción Como en estos casos Que estamos hablando Es una belleza Seguro ¿Cómo viene la temporada De verano? O sea Estamos prácticamente En una temporada Que se va a prestar Justamente Para que puedas Estar Digamos Presentándote Los shows Se viene ahora El Dufort Festival Justamente La semana que viene Donde vamos a estar Acompañándolos Como lo decíamos Hace un rato Así que Bueno Nos va a encantar Un poco Conocer las distintas Variables Que se dan Dentro del mundo De la música ¿Cómo te preparás vos Para los próximos tiempos? ¿Qué novedades Tenés? ¿Qué es lo que vas a ir generando? Bueno Mira Vengo Vengo trabajando En estas canciones solistas Porque yo Tengo mi banda Que es La Flota Plateada Después toco con otros Artistas Como Richard Coleman Y todo este proceso De la pandemia Fue como un lugar Para mí Como Volver Hasta el interior De uno Y acomodar Unas cositas Y hacer otra mirada Ya que uno Con la vida normal También entra En una vorágine Y este año Saqué dos simples El primero Uno Ciencia ficción Y el deshielo Que lo saqué hace poquito Así que voy a trabajar En las próximas canciones Que van a formar El disco Y en enero Sí Me voy de gira A San Juan Mendoza Y Bariloche Bien Vos vas a estar Moviéndote bastante La temporada De verano Sí Y bueno Es parte De lo que uno Ya venía haciendo Pero bueno Está frenada Hizo como esa pausa Y ahora Y ahora Que se están relajando Todas las restricciones Y todo está Como más permeable Y más posible A volver A lo que uno Estaba haciendo Al ruedo Claro ¿Cómo es trabajar De pronto Con un tipo Como Richard Coleman 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 Que muestra Como que Bastante Seriedad En el trabajo De él Y en la postura ¿No? O sea ¿Es tan así la cosa O te habilitó a vos Como para generar Otra movida Que distienda Justamente Cada show Que él realiza? No Él Somos amigos Hace muchos años Y Y después Él venía tocando Con Gustavo Con Cerati Y después Lo que le pasó Richard ya empezó A encarar Ya tenía más o menos La idea De encarar Su disco solita Que esto fue hace 10 años Y bueno Y al todo Que yo lo había invitado Para participar De una canción Y me dijo Voddy Venite Mira estoy haciendo Este disco Quiero armar la banda Y fue muy natural Viste Hay mucho amor Y mucha admiración Son personas Que recorrieron Un montón Y uno se nutre De todo eso Y uno aporta Ese lugar De Quizás Un poquito generacional Y bueno Y cada uno Su espíritu Su mente Seguro ¿Qué tema pensás Que vas a A tocar Que puede generar Bastante impacto Ahora en este próximo Dufour Festival La semana que viene Todos Todos Bueno Bueno Regalarnos Algunos A ver Cuál se te ocurre Vamos a compartir Algunos de los temas Del Dufour Festival Que se viene La semana que viene En diciembre En el último mes del año Aquí en la capital federal De la república argentina En las principales bandas Y solistas Que van a estar En el Dufour Music Festival 2021 En Escalabrino Ortiz 666 Les recordamos Que las entradas Son gratuitas A partir de las 22 30 horas Sería el espectáculo Así que bueno No dejen de agendarlo No se pueden perder Este festival Espectacular De este 2021 Justamente en plena Capital Federal Donde él también Body Va a estar interpretando Por ejemplo Algunas de estas canciones Que van a escuchar ahora Son las dos Y todavía no despierto Será un día Menos o un día más Siento que me queda Un poco chico el cuerpo Debe ser otra vez Mi ansiedad Me crucé Para romper La rutina Y la magia Enfrente a mí Se paró Parezco La ilusión De una mente Dual A la espera De una nueva Revelación Oooo 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 Se ve un maravilloso mundo a punto de hacer Volvamos algún día a rescatarlo y llevarlo hacia otro lugar Te busqué por el aire, por el barro Usé un pie en las orillas del sol Revisé en muchos libros y en tus labios En la pista de una grabación Ahora canto las canciones que me encuentro Cuanto más lejos del suelo estoy Tengo ganas de contar una historia más Al subirme a una nave que vaya a Orión Ooh, ooh, ooh Y a la mano Se ve un maravilloso Mundo a punto de hacer Volvamos algún día a rescatarlo Y llevarlo hacia otro lugar Listo tema, ¿eh? Muchas gracias Bueno, a ver Prácticamente ya estamos casi en el final Final de esta edición del Glóbulo Magazine Estamos aquí compartiendo el mini Recipe tital acústico en vivo de Body Aquí en esto que es el Glóbulo Magazine 2021 Antes de fin de año Disfrutando de buena música La previa de lo que va a ser Justamente el Dufour Festival La próxima semana aquí en la República Argentina En plena capital federal Allí justamente en Marqués En Escalabrín Ortiz 666 Plena capital, gente Entrada gratuita Sponsorizada por Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica Así que los invitamos A poder disfrutar de este espectacular acústico del año Un festival muy esperado por todos ustedes Los grupos, las bandas, los solistas de la Argentina Que van a estar participando de este evento ¿Quiénes otros te van a estar acompañando? Justamente, aparte de Valerio Valerio, Jimena Conjota, Plain Bueno, no me acuerdo de estar en la lista por ahí Son varios Son 7 o 8 grupos y solistas Que van a estar realmente disfrutando de una buena noche Con el público ahí en vivo y en directo En un lugar muy particular Como lo es Marqués también aquí en capital Marqués, sí, muy lindo lugar Tiene dos salas muy lindas Y es un lugar mítico que hace mucho tiempo ¿Estuviste anteriormente en ese lugar o no? Estuve hace varios años Pero después no volví a ese lugar Ahora tengo la posibilidad de volver a tocar Bien, bien Hay un público muy especial, dicen, ¿no? En ese lugar Que realmente son seguidores de ustedes Y también el público que se integra justamente A este tipo de eventos, ¿no? Sí, y claro Y con las ganas que tiene la gente de salir Claro, sí, sin enchufarse Se va a sumar un poco de todo Seguro, sí Va a ser un momento muy especial Aparte de una variedad de estilos musicales también O sea, Valerio en ese sentido Pudo congeniar y armar justamente Distintos estilos musicales Para que estén juntos en una noche muy particular Hermoso, sí, claro Que haya diversidad siempre La diversidad enriquece Bueno, ¿qué es lo que desearías Para este próximo 2022? O sea, como músico ¿Qué es lo que estás pretendiendo Que acontezca en este país, no? Que acontezca en este país Que haya paz Que haya un acuerdo Una tregua Entre tantas cosas de un bando y del otro Que se visualiza Sí, que no le hace bien a nadie No provoca, no es nada constructivo Y que volvamos a tener así El umbral del respeto De los valores De la aceptación Estamos todos en el mismo bote En el mismo país En el mismo planeta Todo eso O sea, si lo mirás desde un lugar Con una perspectiva Es insólito que se esté viviendo Que vivamos así Como si cada persona que cambie En lo tuyo Es un enemigo potencial Es una locura ¿Qué nos ha pasado? A veces uno se empieza a preguntarnos ¿Cómo hemos llegado a esto, no? Teniendo realmente una cultura Justamente que era más integradora Más solidaria ¿Cómo hemos permitido Que nos haya pasado esto, no? Y bueno, tuvimos representantes Que no tomaron esas bases, me parece O que no tuvieron la capacidad O no quisieron Seguir construyendo eso Que siempre fue como la base De la construcción de nuestro país Entonces Se corrieron esas fuerzas Y No digo que ya se ha destruido Todo lo construido Pero Pero sí está bastante manoseado Claro La parte De la humanidad Se tergiversó un montón de temas Claro que sí Se manipuló un montón de cosas Innecesariamente O sea, para provecho Y no para el bien Exacto De unos pocos De unos pocos Claro Ahí está la cosa Sí O sea, eso está mal Está muy mal Claro Hay que volver a reformular Un poco esa historia Que en algún momento Supimos concebir Y que lamentablemente La fuimos perdiendo Los últimos años Sí, ese es mi deseo Bueno, te agradezco realmente Que hayas estado compartiendo Estos minutos con nosotros Nos encantó tenerte Y vamos seguramente A despedirnos con algún temita No sé qué es lo que querés regalarte Animás Hacer el último tema final Lo que quieras Un pedacito Dale, aunque sea un pedacito Y nos vamos con él Con Bodi En este día En este broche de gala Que estamos compartiendo aquí En el final Final del Glóbulo Magazine Un día realmente muy especial Por supuesto agradeciéndole La compañía de todos ustedes Vamos con la música del The Body Aquí en el Glóbulo con ustedes Cuánto habrá de fe Cuánto habrá de convicción Antes no había forma No había pulso No había luz Mira ese anochecer Se acomoda en un sillón Trae un mar de dudas Tal vez hoy Las tenga yo Una poesía La poesía de la música Realmente para este broche de gala Que hemos compartido con el Con Bodi Mil gracias querido Por haberte molestado Y haber estado compartiendo con nosotros Este mini acústico Un placer enorme Esperemos poder igualmente Para nosotros Disfrutar la semana entrante Este Festival Dufort Aquí en la Capital Federal Donde él va a estar Va a ser uno de los tantos Protagonistas Y por supuesto Que para todos ustedes Nuestro agradecimiento Nuestro gran abrazo Pasen un brillante fin de semana Y nos estamos viendo Dios mediante Dentro de 7 días A disfrutar de la vida Y a vivirla lo mejor que se pueda Gracias gente Gracias Bodi Galáctica Galáctica Lo que vos esperabas Para acompañar tu vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video